Hace más o menos cuatro años pensé de qué manera contar, recontar la historia de Eva, porque ya se había contado lo suficiente. Y entonces pensé usar un recurso que incluyera todas las edades, pero al mismo tiempo que incluyera la posibilidad de la metáfora. O sea, de contar aquello que no había sido documentado. Y de que a pesar de contar aquello que no había sido documentado, que Eva fuera Eva. Y entonces pensé en el cómic animado. Saber que encima los dibujos eran de Solano López, que es alguien que admiro desde siempre, me convencieron. Y ver el tráiler también. Así que estoy muy feliz de ser parte del proyecto. Estoy muy contento de cómo quedó el producto final. No puedo sustraerme a la palabra emoción, digamos, cuando uno piensa en quién es la protagonista y su historia y lo que es para todos nosotros su vida, su ejemplo y su compromiso. Y en este caso con un agregado desde el punto de vista artístico que no podemos dejar de destacar. La verdad que me encanta la mirada, ¿no? Primero la obra apóstoma de Solano López y después la mirada de Walls sobre Evita, que creo que es súper interesante. Yo creo que Evita está más allá del partido político. Creo que es un ser muy especial. Tiene que ver con una mujer que salió de la nada, de un pueblo y llegó muy lejos. Pionera total, con un imán, con un despliegue, con una versatilidad única. Y creo que tantos años después seguimos hablando de ella. Realmente es una maravilla. Es una maravilla. Porque es historia, es memoria. Y sobre esta mujer, ¿no es cierto? Evita, con la voz de Walls, es un composé, digamos, estupendo, conmovedor y digno, digno de admirar.